Estos son los juguetes disponibles, Tornadus, Tialga, Tondorus, Latios, Latias y por último Palkia y Sekro. Bien, vamos por los juguetes restantes para concluir estos videos de la cajita feliz. Así que un maestro quiere ser Pokémon, quieres convertirte en el mejor, vivimos en un mundo Pokémon, yo quiero ser un gran maestro Pokémon. Bien, pues aquí están tres juguetes diferentes para esta tercera parte de la cajita feliz, tenemos a Palkia, Tornadus y Tondorus. Vamos a checar la cajita feliz rápidamente para aquellos que no hayan visto la segunda o primera parte, ya no me voy a detener a leerlo, solamente vean la cajita feliz que está muy bonita, muy bien decorada. Amablemente me la dieron, ¿verdad? Sí. Porque así la solicité, no me dieron la cajita feliz genérica. Por suerte vamos a ver a Palkia, según la bolsita te aprietas un botón de la parte de la espalda y debe mover los brazos. Vamos a ver cómo funciona exactamente sacándolo de su bolsita y bien, aquí está, aquí están las escrituras. Parecen alas, ¿no? Ah, sí, fabricado en China, dice en portugués, en portugués en francés, perdón. Vamos a ver el juguete detenidamente, aquí le faltó pintura, ¿cómo podemos darnos cuenta? Y bien, está muy padre, es la mascota oficial de Pokémon Perla, introducido en cuarta generación, tipo dragón y agua. Muy excelente Pokémon, vamos a ver cómo es que funciona. Aún aprietas este botón y ve, mueve las alas así, irónicamente, irónicamente no es tipo volador, aunque tenga alas, ¿verdad? Aunque bueno, ya casi se da por hecho que los tipos dragón vuelan, ¿no? O sí son alas como tal, porque ya ves que unos tienen alas, pero no pueden volar o algo así. Ah, sí, también Vidril es un Pokémon que tiene alas y no es tipo volador. Bien, vamos a preguntarle al Pokédex, a esta hora sí lo pude golpear. Palkia, se dice que controla y protege el espacio. Ahí está, el Pokémon que controla el espacio y el que controla el tiempo. Aquí vino de visita, aquí vino de visita para que peleen juntos, o defiendan juntos este universo, este mundo. Bien, me gustó mucho esta figura, están muy bonitas todas las figuras de Pokémon que han salido este mes. Vamos a hacerlo aquí a un lado y ahora pasemos con Tornadus. Según la bolsita, solamente lanza disquitos. Vamos a ver, es un Pokémon tipo volador, introducido en quinta generación, blanco y negro. Y ven, aquí está. Según las instrucciones de la bolsita, metes este disco que, por cierto, no trae nada, es en blanco. Lo introduces aquí y vamos a disparar apretando este botón a la cajita feliz. Bueno, no tiene mucha fuerza, quizás no embonó bien. A ver, ahora sí. Quizás es el revés, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito. A ver, ya está. Esto es lo máximo que llega. Y va de nuevo, vamos a dispararle apalkia. Pues no, no dispara tan fuerte, la verdad. Parece el trato de comida, sí, ¿no? ¿Tú crees? ¿Tú crees que sí parece? Un poquito. Yo lo veo más bien como una mentita, ¿no? También. Está muy padre, vamos a dejarlo aquí. Bueno, al menos así no se va a perder. Vamos a analizar la figura detenidamente. Parece que está en una nube. Y aquí están las escrituras. 2018, Pokémon made for McDonald's 2018. Y también en francés, fabricado por McDonald's. Está padre. No es uno de mis Pokémon favoritos, pero la figura está genial. También me hacía falta una figura de este Pokémon. Recuerdo que por ahí de 2013, Tommy puso unas figuritas de estos Pokémon. Con una basecita y una Pokébola que los atrapaba así. Pero nunca tuve la fortuna de tener uno. Así que me doy por bien servido con esta figura de Tornadus. Supose me recuerda al Maestro Limpio. Ah, sí, la verdad. Vamos a preguntarle al Pokédex qué información nos da de Tornadus. Tornadus. Le gusta ir volando de un lado a otro, generando tempestades. Ahí está la información de Tornadus. Y bien, vamos a hacerlo aquí a un lado. Y vamos con el último Pokémon. Me hubiera gustado que también introducieran a Landorus. Ya que pusieron el trío de nubes. O dos Pokémon del trío de nubes. Hubieran puesto a todos, ¿no? Aunque me hubiera gustado más que los pusieran en sus otras formas. Que parecen aves. Pues sí, estaban mejor esas formas. Otras terrestres. Estaban mejor esas formas, la verdad. Y bueno, creo que solamente tienes que golpearlo y hace ruido, creo. A ver, vamos a checar. Ah, sí. Exactamente como la bocina esa de Justice League. Que era como una especie de altavoz. Solamente lo golpeas y hace ruido. Así como lanzando truenos. Eso sí me gustó. Es un buen detalle. Porque parece el ruido del Pokémon del mismo juego, ¿no? Pareciera que eso está imitando. Esta figura está bien hecha. Al igual que Tornadus. No es de mis Pokémon favoritos. Pero estoy feliz de que al menos ya tengo una figura de este Pokémon. Ahora que los veo bien, parecen recolor, ¿no? Uno del otro. Ah, sí. Miren, para los... Sí, de hecho. Pero cambia un poco el bigote, ¿no? Sí. Y ve, por ejemplo, él tiene un cuerno y él tiene dos. Así que, pues, sí hay variaciones, ¿eh? Es un unicornio mágico. Sí hay un poco de variaciones. Pero casi parecen repaint, como mencionas. Mira, también aquí las púas son diferentes. Sí, eso sí. No trae aquí disquito. Aquí está la bocina para que escuches bien el ruido. Parece como un pandero. Me recuerda a una secadora también. Pues sí, exactamente. Aquí está un poquito despintado, pero bueno. Poquitos detalles. No están tan tan incompletos. Están bien hechos. Pues sí me gustó esta figura. Y es hora de preguntarle al Pokédex qué información nos da. Voy a tratar de capturarlo primero con la Master Ball. A esta ya lo golpeé. Así que, bien. Vamos a ver qué nos dice respecto de Sondorus. Lanza descargas eléctricas por las púas de su cola. Es un Pokémon eléctrico volador introducido en quinta generación. Blanco y Negro, donde ellos fueron las mascotas de dichas entregas. Excelentes juegos. Mis versiones favoritas, bueno, mi generación favorita es azul y rojo. Y en segundo lugar, Blanco y Negro. Para ti, primer y segundo lugar, ¿cuáles serían? Igual estoy entre las primeras. O no sé, es que también yo todo me gusta mucho. Pero la quinta sí, la disfruté también mucho. Blanco y Negro 2 en lo personal. No es mucho de mi agrado. Prefiero las primeras entregas. Pues sí, exactamente. Blanco y Negro es mi, bueno, mi generación favorita. Segunda generación favorita. Pero siempre y cuando sean las primeras partes. En fin, estos fueron los últimos juguetes de Pokémon. Pues me voy triste porque quería más figuritas. Ojalá hubieran sacado 16 como en otras promociones. Como en Hot Wheels, como en Barbie. Ojalá hubieran sido más figuras. En serio, me hubiera gustado. Esperemos que no tarden en llegar otra vez Pokémon a la cajita feliz. Porque fue una excelente promoción. Bien inicio, buen inicio de año más bien. Dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos pronto en la siguiente cajita feliz. Que parece que será Lego Moobito. Bueno, cuídense, que estén muy bien. Bye. Bye.